Buenas noches, buenas noches a los profesores, profesoras y estudiantes y a todos los que nos acompañan en esta conversación. Hoy día vamos a centrarnos en alguna de las pandemias de la historia del Perú y lo que haremos es, a partir de la exposición de Jorge Losio, iremos también conversando sobre la importancia de tratar este tema en las aulas escolares y acercar estos contenidos a los docentes y a los estudiantes. Bueno, antes de comenzar me gustaría presentarles a Jorge Losio, él es doctor en Historia de la Ciencia, profesor de la Universidad Católica y director del Instituto Ribagüero. Les recordamos también que todos pueden hacer sus preguntas en el chat y a los que nos escuchan en el Facebook pueden hacerlo tanto en el muro de la fundación del BBVA como en el muro del Instituto de Estudios Peruanos. Yo estaré recogiendo las preguntas para formulárselas a Jorge al final de la conversación. Bueno Jorge, te escuchamos. Gracias Carolina, yo voy a compartir pantalla. Bueno, quiero empezar agradeciendo a la Fundación BBVA, al Instituto de Estudios Peruanos por la oportunidad de estar acá, de ser parte de este evento, y agradecer la participación de todos y todas. Como señaló Carolina, vamos a ver hoy día esta historia de estas pandemias en la historia, pero como sabemos el COVID-19 no es la primera pandemia que confronta la humanidad. A lo largo de la historia hemos sufrido diversas pandemias, de peste bubónica, cólera, viruela, el SIDA de forma más reciente, que han sido producidas por distintos virus y distintas bacterias. Entonces yo lo que pensaba hacer es, mediante una mirada panorámica sobre la historia de las pandemias, observar algunos cambios y continuidades en cuanto a las respuestas sociales y estatales a la misma, ¿no? Y enfatizar esta relación que a veces no se trabaja, pero que es importante, entre medio ambiente, salud e historia. Entonces quería empezar hablando sobre la viruela, porque en términos de impacto y número de muertes, la viruela ha sido una de las enfermedades más devastadoras de la historia. La viruela es una enfermedad infecciosa causada por el variora virus, es una enfermedad sumamente contagiosa, se caracteriza por la aparición de ampollas en la piel, que al momento de secar se deja costras, es decir, las personas que sobrevivían a esta enfermedad quedaban marcadas, ¿no? Dejaban unas marcas visibles en el cuerpo. Y era además una enfermedad sumamente letal, ¿no? Más o menos un 30% de los que se contagiaban fallecían. Ahora, tenía la ventaja de que si uno sobrevivía a la misma, quedaba inmune, es decir, era un virus que generaba inmunidad. Empiezo con esta enfermedad porque en el contexto del descubrimiento de América, la viruela ocasionó la muerte de millones de personas. Entonces, empiezo con esta enfermedad porque me parece importante enfatizar esta idea, que aunque no se trabaja mucho, la enfermedad ha sido un agente de cambio importante en la historia. Es decir, sin caer en un determinismo biológico, digamos, las razones por las cuales han caído imperios, han desaparecido civilizaciones, no han sido solo razones políticas o económicas, sino también biológicas, ¿no? Entonces, la enfermedad, las epidemias y las pandemias han sido agentes de cambio en la historia. ¿Por qué mató tanta gente la viruela en las Américas, no? En el momento del encuentro entre españoles y americanos, acuérdense que se produjo un encuentro entre grupos de personas, pero también, o sea, los españoles trajeron nuevas costumbres, trajeron animales que no se conocían en las Américas, trajeron la religión católica, el idioma castellano, pero también trajeron virus y bacterias y enfermedades que no se conocían en las Américas, ¿no? Como la influenza, la sarampión y la viruela. Entonces, a diferencia de los españoles y los europeos en general, que ya convivían con la viruela, por lo cual ya tenían una cierta inmunidad, las poblaciones americanas no, ¿no? Entonces fue una enfermedad que ocasionó la muerte de millones de personas en las Américas, en el caso, por ejemplo, de la zona del Caribe, prácticamente se despobló totalmente, igual la costa peruana, en el caso del Andes se calcula en millones las personas que fallecieron. Y fue una de las razones, estas enfermedades, la sarampión, pero por sobre todo la viruela, que también explica cómo le fue posible a este grupo pequeño de conquistadores derrotar a un imperio como el Incaico. Porque normalmente, al menos así se me enseñó a mí, en la escuela se enfatizaba el tema de la guerra civil, del hecho que el Imperio Incaico era un imperio fragmentado, que no estaba del todo cohesionado, pero no se explicaba antes al menos otras razones como las enfermedades. Y sin embargo, por ejemplo, se entiende que el Inca Huayna Capac murió de viruela, millones de personas en el mundo andino murieron de viruela. En un momento además, que habían esas explicaciones sobrenaturales de la enfermedad. Entonces, no fue el único factor, pero fue un factor importante para explicar la caída del Imperio Incaico. Jorge, yo me quiero detener un momento en esto que nos comentas, este impacto de la viruela que me parece además de relevante como parte del proceso histórico, es también muy ilustrativo porque es uno de los casos en los que la investigación histórica logra insertarse en los contenidos de la escuela. Como tú dices, hasta hace no mucho los libros de texto y en general las clases escolares de historia del Perú, no mencionaban que las enfermedades que llegaron a América con la conquista fueron una de las causas de la caída del Tahuantinsuyo. Entonces, era difícil entonces comprender cómo una poderosa sociedad como la Incaica logró ser sometida por un grupo de europeos. O sea, se solía explicar todo por la superioridad tecnológica, que de hecho fue significativa, más no determinante. Y hoy día los libros de texto que reparte el Estado consideran varias causas de la derrota incaica, entre las que están la fragmentación étnica, los conflictos, las alianzas, las armas, y a las que ahora suman las enfermedades que debilitaron a la población andina, y se menciona la viruela. Pero entonces, a partir de tu exposición, quiero resaltar dos puntos. Uno primero, tiene que ver con las explicaciones que aparecen en la época. La baja en la población que lleva, por ejemplo, a algunos cronistas a incidir especialmente en los malos tratos a los que eran sometidos los andinos, o que se pensara que las muertes tenían un significado divino de, entre comillas, castigo hacia la población. Entonces, es interesante notar los discursos que aparecen en torno a las epidemias con el fin de apoyar ciertos intereses o ciertas concepciones ideológicas. Y un segundo punto es sobre las consecuencias de las epidemias en los procesos históricos. La viruela y otras enfermedades traídas al nuevo mundo van a tener, junto con otros factores, un impacto drástico en la disminución de la población. Y es a partir de esta baja en la población que el incanato sufre transformaciones. O sea, recordemos que durante el incario se contaba con todo un sistema que basaba su economía en diferentes formas de organizar su mano de obra. Entonces, este sistema, al disminuir la población, reduce también su fuerza de trabajo y con ello se transforma todo el sistema que tenían de reciprocidad y redistribución. Entonces, me parece que resulta muy relevante mostrar en el aula cómo las nuevas enfermedades trajeron graves alteraciones en la vida social y económica de las poblaciones locales. Bueno, y te dejo para que nos cuentes cómo se logró salir de esta epidemia. No, sí, te agradezco, Carolina, porque sí, eso es importante enfatizar, ¿no? Las explicaciones, por ejemplo, científicas que damos ahora, o sea, por ejemplo, que ahora podamos decir que la viruela es producto de un virus y se contagia a través de exposición de persona a persona o al compartir objetos. Ese es un conocimiento nuevo, digamos, si uno lo ve en perspectiva histórica. En esta época de la conquista española, se pensaban las epidemias, tanto en Europa como en las Américas, en términos sobrenaturales o religiosos. O sea, las epidemias se entendían como un castigo divino. Entonces, el hecho de que tanta gente empezara a morir en el Ande fue usado también por los evangelizadores, como una muestra de la superioridad de su Dios, ¿no? Como diciendo, mira el poder de nuestro Dios, que ustedes mueren y nosotros no morimos. Obviamente no se conocía el concepto de inmunidad, ¿no? Y como tú dices, no solo el encuentro inicial, sino además las recurrentes epidemias de viruela que luego se hicieron permanente por mucho tiempo, llevaron, por ejemplo, un cambio que se produjo, es que empezó a llegar, o sea, la corona española promovió la llegada de población africana, lamentablemente en condición de escaritud, para suplantar esta mano de obra, ¿no? Con todos los cambios también de aportes que eso conllevó, ¿no? Entonces vemos cómo este virus terminó alterando de forma significativa la historia peruana. Y sobre lo que decías, en relación con la viruela, sí hubo una respuesta efectiva debido a que se desarrolló una vacuna, ¿no? A fines del siglo XVIII, un médico británico, Edward Jenner, a partir de sus trabajos, él trabajaba en una zona rural, en Inglaterra, y observó que las lecheras eran inmunes a la viruela, ¿no? Y intuyó que esto era debido a su exposición a la viruela vacuna. A partir de eso, desarrolló una vacuna que la probó en un niño, James Phipps, con éxito, luego la probó en otros niños, ¿no? Y desarrolló esta innovación que permitió una respuesta eficiente a la viruela. Esa vacuna fue traída al Perú en ese momento todavía, en la etapa final del Virreinato, mediante una expedición que es una de las grandes expediciones en la historia de la salud, que fue la real expedición filantrópica de la vacuna. Por acá, un tema interesante en cuanto a la historia de la salud, que además ha sido recurrente, es que no todos aceptaron de buena gana, o no todos aceptaron necesariamente los beneficios de la vacuna. O sea, hubo mucha gente en el Perú, cuando llegó esta expedición con el objetivo de propagar la vacuna por todo el Virreinato peruano, hubo mucha gente en el Perú que no se quería vacunar. En parte porque no consideraban que fuera eficiente, pensaban que iba a transmitir otras enfermedades como la sífilis, o pensaban que había una agenda oculta detrás de la idea de la vacunación, ¿no? Al final, al comienzo con ciertas limitaciones, después con ciertas mejoras, la viruela fue finalmente erradicada en el Perú a mediados del siglo XX y del mundo en 1980, ¿no? Entonces, la derrota de la viruela, la erradicación de la viruela, ha sido uno de los grandes logros de la historia de la salud pública, ¿no? Porque era una de las enfermedades que más mataba hasta el siglo XVIII. Entonces, saltamos, para continuar con este panorama, saltamos del siglo XVIII al siglo XIX. En el siglo XIX ya la viruela estaba un poco más controlada, o al menos era menos temida porque ya existía una vacuna, y en cambio aparecen otras dos enfermedades que generan mucho impacto, que son el cólera y la fiebre amarilla. Me voy a centrar en la fiebre amarilla porque en relación con la fiebre amarilla se da una circunstancia que también es muy reiterativa en la historia de la salud y que tiene que ver también con el contexto más amplio de la sociedad peruana. Y son las respuestas racistas o la búsqueda de culpables al momento de que aparece un epidemia. Pero lamentablemente es una búsqueda de culpables usualmente apuntado a los grupos minoritarios o a los grupos extranjeros. Entonces, eso ocurrió con la fiebre amarilla. La fiebre amarilla llegó al Perú con la población africana. Luego empezaron las epidemias más fuertes en el contexto del boom del guano. Hay que acordarnos que entre 1840 y 1870 hubo este periodo que los historiadores conocen como el boom del guano. Por esta dependencia del Estado peruano hacia este recurso y por todo el comercio y riqueza que entró a partir de las exportaciones de guano. Pero una característica lamentablemente es que... Y eso también es algo que se reitera en la historia. O sea, a medida que hay más movimiento de gente, más comercio, llegada de nuevas poblaciones, también es más recurrente que aparezcan más enfermedades. Me voy a centrar en una epidemia que fue la de 1868, que se conoce como la gran epidemia de fiebre amarilla de Lima, en la cual se contagiaron más o menos 10.000 personas, murieron unas 4.000 personas, en una población de Lima, que entonces era de 100.000 personas. Entonces, más o menos el 10% de la población se contagió y el 4% falleció. Ahora, estas epidemias quedan producto de ese contexto del boom del guano, de más barcos que llegaban de Panamá, de Guayaquil, donde la enfermedad era endémica, coincidió con la llegada de la migración china. Porque hay que acordarnos que durante el gobierno de Ramón Castilla se puso fin a la esclavitud, entonces hubo un reclamo de los hacendados peruanos por mano de obra barata, en ese momento China atravesaba por un periodo de crisis, y entonces empezó una migración china al Perú en condiciones durísimas también, inicialmente. Esa migración china inicialmente fue a trabajar a las haciendas de la costa, sobre todo a la construcción de ferrocarriles, y a recolectar guano. Pero pasados unos 7 años, mucha de esa población migrante china se mudó a las ciudades, y en el caso de Lima, por ejemplo, se formó el barrio chino. Pero una respuesta de la sociedad limeña y de los médicos limeños frente a la fiebre amarilla, a las epidemias de la fiebre amarilla, fue echarle la culpa a los chinos, que son ellos, debido a que no cuidan su higiene, debido a que son adictos al opio, o te dan carne de todo tipo, no solo carne de red, sino que comen animales que en verdad no se deberían comer, todos esos prejuicios que existían en la sociedad limeña se exacerbaron en el contexto de la epidemia, ¿no? Y entonces empezaron cartas a los periódicos, empezaron inspecciones municipales, políticas, pero dirigidas contra el barrio chino, cuando no tenía nada que ver con la fiebre amarilla, que más bien se transmite a partir de las picaduras de unos mosquitos, ¿no? Pero esto lo pongo porque es algo que se reitera, cómo los prejuicios étnicos de género o de clase han influido en las respuestas estatales en contextos de pandemias. Y ahí hay un tema clave, ¿no? Para trabajar en el aula, y me refiero a la discriminación, ¿no? Nos has mostrado cómo la fiebre amarilla revela los prejuicios raciales hacia la población china, y cómo ante la falta de información, ante el miedo a la enfermedad, se busca culpables y se estigmatiza grupos con costumbres y prácticas culturales que resultan desconocidas y distintas, ¿no? Es interesante mostrar cómo una de las respuestas sociales a la pandemia, como dices, ha sido la discriminación, ¿no? Y cómo esta justamente se agudiza en tiempos de pandemia. Pero siguiendo con la presentación, y bueno, desligando este discurso de la población migrante, en general podemos decir que las condiciones de salubridad de la época no eran pues las mejores, ¿no? O sea, las acequias que cruzaban la ciudad, la falta de desagües, los basurales, la calidad misma del agua, nos hablan en general de una falta de atención a la limpieza de la ciudad, que viene desde el virreinato, y que claro, en esta época me imagino que se agudiza con el aumento de la población en la ciudad, y ahora tienen que además afrontar la tuburización, ¿no? O sea, ¿cómo influye esto en las enfermedades de la época? Sí, sí, Carolina. Por ejemplo, en el caso del cólera, eso es clarísimo, ¿no? El cólera es una enfermedad social, ¿no? En el sentido que si tú tienes acceso a agua potable, si tú tienes un buen sistema de desagües, si no vives de forma sin nada, no tiene por qué haber cólera, ¿no? Entonces, si hubiera epidemias, por ejemplo, recurrentes de cólera, era muestra de una ciudad que además los mismos testimonios de viajeros, imágenes, son elocuentes, ¿no? Lo que más llamaba la atención de los viajeros que pasaban por Lima a mediados del siglo XIX eran los gallinazos. Siempre había la referencia de los gallinazos y las acequias. Las acequias que cruzaban la ciudad y que se usaban tanto para obtener agua para el consumo humano como desagües. Entonces, la misma acequia se usaba para esos dos fines, ¿no? Lo cual explica la alta incidencia de males estomacales, ¿no? De infecciones estomacales, ¿no? Entonces, y eso también es algo reiterado a lo largo de la historia. Cuando hubo, por ejemplo, en 1991 la epidemia de cólera, el discurso oficial fue echarle la culpa a los vendedores ambulantes de alimento, que no lavaban la fruta, que no se lavaban las manos, que no cuidaban su higiene. Pero, en realidad, el hecho de que hubiera una epidemia de cólera en 1991, cuando en el resto del mundo, al menos del mundo desarrollado, ya era una enfermedad que había desaparecido, era muestra de condiciones precarias en la ciudad de Lima, ¿no? De vivienda, acceso a agua potable, sistema de desagües. O sea, había unos problemas históricos de fondo, pero hay una práctica usual de echarle la culpa a ciertos individuos y ciertos grupos, en vez de ver de confrontar esos problemas de fondo, ¿no? Entonces, tienes toda la razón, ¿no? Las condiciones de Lima en esa época y, lamentablemente, después han seguido, no han sido las mejores y más bien han sido como propensas o han sido como ideales para que se transmitan enfermedades como el cólera, por ejemplo. Bueno, acá una cita rápida del comercio sobre estos ataques contra la población china que eran como muy recurrentes, ¿no? Los ataques a la población china en tiempos de la fiebre amarilla. Bueno, un personaje del que quería decir algo, no quería que se me pase, porque también me parece que la historia de la salud puede ser útil para rescatar a personajes que han sido valiosos en la historia, sobre todo porque ya, porque estamos a puertas del Bicentenario, estamos atravesando una de las peores crisis sanitarias de la historia y entonces me parece necesario y tal vez ahí la escuela tiene un rol importante rescatar a estas personas que pusieron en valor la ciencia, ¿no? Que se sacrificaron por su país, ¿no? Y ese es el caso de Daniel Alcides Carrión, ¿no? Es una historia conocida, pero la resumo rápido, Daniel Alcides Carrión era un estudiante de San Pasco, vino a Lima a terminar el colegio, luego ingresó a la Universidad de San Marcos, era estudiante de medicina, cuando ocurre la guerra con Chile y apenas termina la guerra, Daniel Carrión empieza a estudiar la verruga peruana. La verruga peruana era esta enfermedad que entonces se pensaba única a los valles interandinos peruanos, pero Carrión pensaba que había muy poca investigación sobre esta enfermedad. Entonces, él empieza a investigar la enfermedad y se da cuenta que en verdad no se conoce cuál es el origen, cómo se transmite, normalmente se diagnosticaba mal a la gente que tenía verruga y lo que hace Carrión es inocula la enfermedad. Carrión termina falleciendo, él no pensaba fallecer, pero sabía que había un riesgo, termina falleciendo, ahora, él escribe un diario sobre los síntomas que va sintiendo y su sacrificio, el experimento que hace utilizando su cuerpo tiene al final o genera unos aportes valiosos para la historia de la medicina peruana, es que demuestra esta relación que había, que no se conocía del todo entre dos enfermedades, la verruga y la fiebre de la oroya. Se pensaba que eran dos enfermedades distintas, se termina Carrión demostrando que era una única enfermedad que ahora se llama enfermedad de Carrión, pero sobre todo lo más importante de su caso, creo que es que su figura, su sacrificio, termina empujando a que el país en el contexto de la reconstrucción nacional invierta mucho más en ciencia. Se crean academias de medicina, se crea la sociedad geográfica de Lima, empieza todo un proceso de revalorar la investigación científica en parte gracias a la figura como Carrión y creo que eso es algo que ahora se ve más que nunca la importancia de invertir en ciencia, de invertir en laboratorios, de valorar el trabajo de los investigadores y de la ciencia. Bueno, doy un salto al siglo XX porque hay un par de temas importantes que me parece que hay que mencionar antes de que termine. El siglo XX empieza con epidemias de peste bubónica, ¿no? Hay como una oleada de epidemias de peste bubónica en los primeros años del siglo XX en la ciudad sobre todo de la costa peruana, de nuevo como decía Carolina, ¿no? Que hay epidemias de peste bubónica es reflejo de un hacinamiento y una precariedad de la vivienda, ¿no? Porque se transmite a través de las pulgas de las ratas, luego hay una gran pandemia que es la influencia española de 1918-1920 que es tal vez la pandemia más similar a lo que estamos viviendo hoy en día. Menciono estos dos casos porque a partir de estas dos enfermedades, la peste bubónica y la influencia española, es que en el Perú el Estado empieza a asumir el rol de cuidador, digamos, de la salud pública porque hasta inicios del siglo XX no lo eran. Quienes combatían las epidemias eran las municipalidades, la sociedad de beneficencia, las parroquias, pero el Estado central no asumía como parte de su rol el cuidar o vigilar de la salud pública. A partir de estas epidemias que tienen un impacto enorme económico y en términos de vidas, el Estado asume este rol. se crea la Dirección de Salubridad Pública que es la primera agencia nacional de salud en 1903 como respuesta a las epidemias de peste y en 1935, de hecho, el 5 de octubre en conmemoración del fallecimiento de Carrión, se establece el Ministerio de Salud ya como un ente autónomo, ¿no? porque antes la Dirección por ejemplo de Salubridad Pública era parte del Ministerio de Fomento pero ya se creaba un Ministerio exclusivo de Salud. La presencia del Estado en salud es importante porque permitió hacer inversiones más grandes, extender los servicios por ejemplo comedores populares, atención a las condiciones higiénicas de las viviendas, construcción de residenciales donde el tema de higiene y salud era considerado importante, construcción de hospitales, etcétera, ¿no? Entonces, estas epidemias dan lugar a una participación más activa del Estado en salud. Lamentablemente, luego, en los noventas, el Estado se retira en parte, en parte, ¿no? de la salud, ¿no? Hay como una desinversión en salud desde los noventas. La participación del Estado como agente central protector de la salud pública en el país junto a descubrimientos científicos sobre todo en cuanto a los microorganismos responsables de las enfermedades y el desarrollo de vacunas permitió grandes hitos en la historia de la salud, ¿no? Pongo dos ejemplos que son la arreglación global de la viruela, global en 1980 en el Perú había sido a mediados del siglo XX y la erradicación de la polio, ¿no? La polio es una enfermedad que al Perú llegó en las primeras décadas del siglo XX, es una enfermedad que es un virus que se introduce al cuerpo en un 99% es asintomático, digamos, ni la persona ni nota que ha tenido el polio virus, pero en un 1% y sobre todo afectaba a niños que eran paralíticos, ¿no? Entonces era una enfermedad que generaba miedo especialmente por eso que atacaba principalmente a los niños, ¿no? Entonces hacia los 80 se emprendió una campaña de erradicación del polio en el Perú y en 1991 la polio fue erradicada del país, ¿no? Entonces esta combinación de presencia fuerte del Estado, compromiso político, desarrollo científico, ¿no? innovaciones médicas y participación de la sociedad civil que eso ha sido muy importante en campañas como la polio porque participaron cientos de enfermeras, médicos, escolares, universitarios, párrocos, esa combinación de factores hizo posible que se eliminaran estas enfermedades. Grandes avances, grandes hitos, mejoras en algunos aspectos, pero muchos de los problemas históricos, de los problemas de fondo que no necesariamente tienen que ser trabajados por el sector salud siguen vigentes, ¿no? Entonces estamos hablando por ejemplo de vivienda, inequidad económica, mejorar educación, distinto acceso a agua potable, red de desagües, o sea, una serie de problemas históricos que el Perú no ha podido resolver han generado que lleguemos al siglo XXI con una combinación de regreso de viejas epidemias con aparición de nuevas enfermedades. Entonces lo que estamos viviendo ahora en el país es esta combinación que es evidente desde la época de los 90s, por ejemplo, en el 91, epidemia de cólera, en el 95, epidemia de fiebre amarilla, en el 90, epidemia de dengue, ahora de nuevo se reúnen todo el dengue con mucha fuerza, a la par en los 80 llegó el SIDA, luego hemos tenido el H1N1, o sea, hay esta combinación actual y parte de la razón por la cual no hemos podido superar las viejas epidemias es porque no hemos podido resolver estos problemas históricos, ¿no? En vivienda, educación, higiene y esa debilidad además hace que otras enfermedades o estos nuevos virus se propalen con más fuerza también, ¿no? Porque muchos de estos males ya se conoce el origen, ya se conoce cuál es el virus, ya se conoce cómo se puede prevenir o evitar estas enfermedades y sin embargo sigue muriendo gente en el Perú debido a ellas, ¿no? Entonces la razón de esto son estos problemas históricos que no se confrontan, ¿no? Las epidemias no son una cosa del pasado antiguo, claramente eso nos queda claro ahora, muchas de las respuestas que se daban en la historia se están repitiendo, por ejemplo, hablamos del racismo con la fiebre amarilla, con el SIDA pasó lo mismo, ¿no? O sea, mucha discriminación, mucho prejuicio, mucho ataque moral a ciertos estilos de vida en vez de procurar una respuesta científica. El cólera que había en mediados del siglo XIX regresa en los noventas y de nuevo precariedad en condiciones de vida, hacinamiento, no hay acceso a agua potable, ¿no? Entonces el 2020 llegó el COVID, obviamente el COVID nos tomó por sorpresa a todos, es un virus reconfigurado, no tenemos inmunidad, hay una parte de la explicación que claramente es biológica, ¿no? De por qué nos ha golpeado tanto esta enfermedad. Pero también hay una explicación socioeconómica, ¿no? La informalidad en el empleo, la precariedad en la vivienda, la imposibilidad de aislar a los enfermos en muchos casos, la imposibilidad de quedarte en casa si no tener que salir a vender o a trabajar por más que el virus esté circulando, el pésimo sistema de transporte público, también han hecho que esta enfermedad nos afecte a nosotros, ¿no? Al Perú con especial fuerza, ¿no? Entonces, hay esta relación importante entre naturaleza, estos virus obviamente tienen un origen biológico, el medio ambiente, pero también los contextos socioeconómicos son importantes para entender el impacto que han tenido estas pandemias. Bueno, ahí lo dejo, Carolina, para responder preguntas. Listo, muchas gracias, Jorge. Ha sido muy importante recorrer estas epidemias desde la historia, creo que es un tema que hoy en día hay que trabajarlos con los estudiantes en el aula. Nos has mostrado cómo históricamente se ha lidiado con estas situaciones a partir de las reacciones de la población, como puede ser el escepticismo, la discriminación, el desencuentro con las explicaciones científicas y esto es muy importante en el contexto de pandemia actual que vivimos. Nos hace reflexionar sobre los vínculos entre el pasado y el presente que son tan importantes en la enseñanza de la historia. Y además también nos han mostrado las respuestas estatales, ¿no? Que, bueno, en algunos casos parecen centrarse en la dificultad de afrontar los problemas inmediatos más que en discutir la salud pública o hacer cambios relevantes para estas enfermedades, ¿no? O sea, pareciera que los discursos estatales se alejan de estas cuestiones que resultan fundamentales para revertir un sistema de salud desigual e injusto que agrava la situación de la población con menos recursos. Vamos a ver si tenemos acá algunas preguntas. Quería comentar algo rapidito de lo que ha dicho Carolina que es, efectivamente, ¿no? Un problema es que a veces buscamos respuestas simples o respuestas inmediatas en el momento de la crisis, o sea, cuando ya estamos viviendo la crisis, cuando en realidad lo que se tendría que hacer realmente es trabajar a mediano plazo los problemas de fondo, ¿no? Entonces, no esperar que venga la crisis para buscar esas respuestas de parche, sino ver el problema del transporte, ver el problema de la vivienda, al menos procurar esos cambios de fondo, ¿no? Antes que llegue la siguiente crisis. Aquí tengo una pregunta interesante en el chat que dice con la fiebre amarilla se ha visto cómo se buscó culpables en la comunidad china, pero también se acudía a esta población como parte de una medicina alternativa. me parece interesante este comentario porque de hecho pues existía una relación ambigua hacia la población china y sus prácticas culturales, ¿no? Recuerdo en el libro de Fanny Muñoz sobre las diversiones de Lima a fines del 19 e inicios del 20 se puede ver cómo habían ciertos negocios y ciertas profesiones como la de los herbolarios a la que acudía la población limeña. Y gracias por la pregunta, efectivamente en el caso de las epidemias de fiebre amarilla de mediados del siglo XIX se ve esa relación ambigua porque hay mucho discurso contra la presencia de los mirantes chinos pero a la par la mayoría de la clase media limeña buscaba a los herbolarios chinos porque mediados del siglo XIX era una época y en el Perú hasta ahora en el Perú hasta ahora el mercado de la salud es bastante diverso o sea no solo se recurre a los médicos universitarios a los científicos occidentales digamos sigue siendo un mercado plural y eso se vio en las epidemias de fiebre amarilla del siglo XIX o sea en parte porque en ese momento las explicaciones científicas sobre la fiebre amarilla eran la de los miasmas o sea los médicos universitarios en mediados del siglo XIX explicaban la fiebre amarilla a partir de estos efluvios venenosos que supuestamente salían de las aguas estancadas o de los basurales y eso iba llevando bien el aire la fiebre amarilla eso por supuesto no es la explicación que se acepta actualmente y muchas veces los tratamientos de los médicos eran purgas sangrillas o uso de mercurio que eran tratamientos bastante dolorosos intrusivos y nada eficientes en cambio los cerrularios chinos por el contrario usaban hierbas usaban métodos menos intrusivos y además tenían buena reputación entonces mucha gente prefería acudir a los cerrularios chinos porque al menos los tratamientos eran menos intrusivos y los tratamientos de la medicina occidental tampoco funcionaban en ese contexto pero yo creo que en el Perú sigue siendo y a veces nos olvidamos de esto que es un país multicultural con distintas explicaciones sobre el origen y propagación de las enfermedades y como tenemos distintas explicaciones de por qué aparece o cómo se propaga una enfermedad buscamos tratamientos distintos no sólo los de la medicina occidental y eso es algo a tener en cuenta también aquí tengo otra pregunta es un comentario que dice el nombre de la enfermedad tiende a reforzar los prejuicios contra un grupo y mencionan como ejemplo la gripe española o la peste gay y bueno con este comentario claro yo recuerdo a inicios de la pandemia me parece de hecho Trump hablaba de la gripe china ¿no? entonces se relaciona con este comentario que nos hacen en el chat sí sí Carolina o sea un tema muy importante es el nombre el nombre que se le da se le da a una enfermedad puede implicar muchas asociaciones y normalmente han estado basadas en prejuicios entonces por ejemplo pones el caso de la influencia española efectivamente y fue una pandemia que empezó en Kansas en Estados Unidos en el contexto de la primera guerra mundial Estados Unidos tenía su prensa censurada igual Inglaterra igual Alemania en cambio España no entonces la prensa española fue la que empezó a hablar de la pandemia de sus casos de lo que estaba pasando en España y quedó el nombre de influencia española cuando en realidad España no había salido ni siquiera de España la enfermedad en el caso del SIDA se usaba también se usaba al comienzo se usaba peste rosa o se usaba la peste gay o el cáncer gay en clara asociación ¿no? a ciertos estilos de vida y como dices Trump todo el tiempo repetía esto del Kung Flu ¿no? por estas disputas con China ¿no? y acusando a China de ser los responsables de la enfermedad o cuando ocurrió las epidemias de ébola ébola es el nombre de un río que cruza el Congo y entonces se asoció la enfermedad con este espacio ¿no? esto es problemático porque lleva asociaciones entonces uno piensa en ébola piensa en África piensa en este espacio del Congo ¿no? y lo asocia con la enfermedad igual cuando hubo el H1N1 al comienzo se hablaba de influencia mexicana los mexicanos rechazaron ese nombre lo que ha hecho la Organización Mundial de la Salud es que ahora opta por nombres neutros ¿no? entonces por ejemplo COVID-19 un nombre de fácil recordación pero está asociado al virus que la produce o este cuando fue el H1N1 que mucha prensa empezó a hablar de influencia mexicana la OMS dictó el nombre este del virus ¿no? entonces o de las componentes del virus entonces la Organización Mundial de la Salud ahora procura que se utilicen nombres neutros que no se asocien con grupos étnicos o con países porque históricamente eso ha reforzado prejuicios y asociaciones Y por último tenemos acá creo una una pregunta más Acá nos nos preguntan si cómo cómo ha solido lidiar digamos desde la medicina con cómo se ha lidiado con las creencias y los anti-ciencia en las epidemias Gracias es una gran pregunta que es un problema que yo creo que no se ha podido resolver y mira por ejemplo cuando llegó la vacuna contra la viruela del Perú y mucha gente no se quería vacunar porque estoy hablando del siglo 19 por ejemplo ¿no? y no se quería vacunar porque no pensaban que fuera eficiente porque tenían otras explicaciones para la viruela porque pensaban que se iban a contagiar de sífilis la respuesta de los médicos solía ser son unos ignorantes ¿no? les estamos traiendo un beneficio y los beneficiarios no lo quieren recibir esto es muestra de la ignorancia de un pueblo entonces históricamente normalmente desde el lado de la medicina ha habido la idea que aquel que no acepta las verdades de la ciencia occidental es porque es un ignorante ¿no? y no se ha tenido no se ha tomado en cuenta esta multiculturalidad o estas distintas formas de que históricamente han coexistido en el Perú de explicar el origen de las enfermedades ¿no? y la salud ahora lo que está ocurriendo en los últimos años y se está reforzando con las redes sociales es que están apareciendo movimientos anti-ciencia en los países desarrollados o sea no es ya un tema de multiculturalismo digamos porque tú puedes tener regiones como parte de la Amazonía peruana que tienen tradiciones de salud históricas sino en España en Estados Unidos movimientos que rechazan por ejemplo o que defienden por ejemplo que la tierra es clara o movimientos que rechazan la vacuna porque creen que ahora ¿no? en esta pandemia están hablando de que nos van a inyectar un chip para seguirnos y demás ¿no? entonces lo que está ocurriendo es que están surgiendo con fuerza movimientos anti-ciencia que se están reforzando creo yo a partir de las redes sociales lo cual es medio peligroso también porque si en el caso de las vacunas por ejemplo si es que no todos se vacunan si solo un porcentaje de la población se vacuna ese porcentaje que no se vacuna eventualmente va a generar que en una siguiente generación vuelvan a aparecer pandemias ¿no? sobre las cuales hay vacunas existentes ¿no? entonces es un tema que no se ha logrado resolver yo creo que lo que falta le falta al Estado y le falta a la prensa es mejorar todo lo que es divulgación de ciencia falta formar más especialistas en divulgación de ciencia que pueden ser científicos o comunicadores pero que se nutran ¿no? o sea un científico que aprende comunicación o un comunicación que trabaje la parte científica y lograr que se extienda esa cultura científica que en el Perú todavía no es muy extendida la verdad claro articular también un poco los discursos que vienen de todos lados bueno Jorge muchas gracias se nos ha ido el tiempo gracias por tu presentación estoy segura que ha sido de suma utilidad para todos los profesores y las profesoras del programa leer estar adelante está con nosotros Mercedes Castro desde la fundación del BBVA Mercedes no sé si quieres decir algunas palabras buenas noches sí en nombre de la fundación quiero agradecer a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy a este segundo webinar agradecer también la presencia de Jorge el ocio por esta información que nos ha brindado tan útil en estos tiempos más aún a ti Carolina por ser nuestra compañera en todo este tiempo del programa leer es estar adelante y ser también parte del equipo del Instituto de Estudios Peruanos con quien venimos trabajando ya desde hace algún tiempo y creo que sí como bien has dicho esta información es muy útil para los docentes en cuanto a lo que ellos tienen o en cuanto a lo que ellos pueden incorporar en sus dinámicas pedagógicas pero también para el público en general por todo lo que venimos viviendo actualmente los paralelismos que has puesto en este conversatorio respecto de las conductas de la población respecto de la función del Estado la verdad que son temas que deben ponerse sobre la mesa con mucho más cuidado en estos tiempos donde si se necesita una información veraz una información oportuna por muchos de los frentes que involucran estas etapas bueno agradecerles e invitarlos también al público a que nos pueda acompañar en los siguientes webinar que vamos a tener en los siguientes meses de este año que creo que forman parte de todo este concepto que venimos trabajando desde la fundación a partir de nuestras actividades tanto educativas como culturales muchas gracias bueno gracias a todos gracias 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 Gracias.